¡Suscríbete al canal! Eres uno de ellos, aquí te presentamos varios tipos de jugadores del FIFA con los que seguro te identificarás. Medio tiempo el nuevo estadio de León estaría en colonias inseguras en el terreno aún no se aprecia algún tipo de construcción para el nuevo estadio. Medio tiempo en Atlas esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas Juan Pablo Vigón reconoció estar dolido por la situación que están pasando. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-56 configuración desactivado HDHQS de lo Cardoso, una gran influencia en delanteros de Chivas Cardoso, una gran influencia en delanteros de Chivas. Medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente tipos de jugadores del FIFA con el wherever tomorrow en la Atalacha. Medio tiempo 7-22 del nuevo estadio de León estaría en colonias inseguras. Medio tiempo 1-17 en Atlas esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas. Medio tiempo 0-57 Chesman y a Berni en medio tiempo a un par de días de Tutlemania. Medio tiempo 5-29 en Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac. Medio tiempo 2-10 Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto. Medio tiempo 2-44 a pesar de la derrota nadie estaba triste. En el vestidor de Toluca medio tiempo 1-58 Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca Valtteri medio tiempo 1-26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxo medio tiempo 0-50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles medio tiempo 1-4 la evolución del FIFA desde sus inicios medio tiempo 3-31 esperan en Tigres. Qué buena racha de resultados medio tiempo 1-28 tiburones resintió problemas extra cancha medio tiempo 2-7 Toluca nos hizo sufrir caixina medio tiempo 2-3 ante Cruz Azul perdimos por un accidente distante medio tiempo 0-59 la furia del piojo al salir de León medio tiempo 0-20 siguiente Chivas a base de una genialidad de Orbelín Pineda venció a Atlas 1-0 que sigue sumido en sus demonios y pesadillas. El zorro suman ya 630 sin hacer gol y sin ganar en la apertura 2018. Guadalajara está de regreso en la justa suman 10 puntos y escalan posiciones en la tabla general. Atlas comenzó el juego con las ganas de comer a Chivas que se vio sorprendido en los primeros minutos del cotejo. Apenas al 5-5 vino un centro que encontró como destino la cabeza de Cristian Calderón. Su remate apenas se fue desviado del marco defendido por Miguel Jiménez. Los rojinegros tenían la posición del balón, aunque seguían con la carencia ofensiva. Guadalajara estaba de alguna manera esperando un error de su rival. Fue hasta el 30' cuando los rojiblancos pudieron hacer su primer tiro sobre la portería de Pepe Hernández. Atlas perdió control en el medio campo tras la salida de Ricardo Álvarez por lesión. Antes ya había abandonado el campo Mario de Luna, también por una molestia muscular. Chivas estuvo cerca de irse al descanso con ventaja. Al 45', Eduardo López quiso acomodar la pelota en un rincón, pero el guardameta, Hernández atajó bien y evitó la caída de su marco. Segundos después, Lorenzo Reyes, en la línea cerró las piernas para detener el esférico que ya iba para adentro. Con sustos, el zorro terminó la primera mitad. Para la segunda parte, los rojinegros salieron con la iniciativa de romper su maldición de no hacer gol, pero no había idea al frente. Chivas seguía con su orden, sin regalar espacios. Fue al 64' cuando Guadalajara puso feliz a su afición. Orgelín Pineda desde las afueras de la media luna. Con la derecha le pegó al balón, que se incrustó en el ángulo superior derecho. Las redes se sacudieron anunciando el 1-0 punto después del gol del rebaño. Atlas pudo acortar distancias. Sin embargo el tiro de Jefferson Duke pegó en el travesaño. El zorro seguía maldito. Los rojinegros en su afán de irse al frente, empezaron a dejar espacios, que Chivas trataba de aprovechar y se veía peligroso. Al final, Guadalajara se llevó el clásico Tapatío. Los dirigidos por José Cardoso ya están de regreso en la apertura 2018 con sus 10 puntos. Atlas está asumido en sus propios demonios y maldiciones. Han llegado a 630 minutos sin hacer gol y sigue sin ganar en el torneo. Más noticias en MSN. Almeida desea la victoria de Chivas en el clásico Tapatío.